Hijo de puta tiktok, marica, que puta tiktok Ay, parce, yo donde vi esa gonorrea Hay que dásela, la gonorrea que hizo este Que vivan los genanos Los enanos si bailan, si señor Los enanos si bailan Ey, no, 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 ey, no, bueno, ustedes creen que a mi no me afecta estas cosas No, marica, a mi no me parece gracioso A ver, si me parece gracioso, me dio risa, lo admito Es que lo hizo re bien el hijo de puta, bro Estoy dando una vuelta porque estoy perdiendo 400 mil pesos Y estoy de puta sacándome clips Que vivan los genanos Los enanos si bailan Parce, es increíble, se los juro Es increíble, mira, es que yo le he dado live un montón de maricadas, huevón No, parce, que hambre Ya está el almuercito Mami, ¿ya está el almuerzo? 23 de febrero No, le metiste durísimo, mami Que puta Huevón Da miedo, se los juro, da miedo Llega un montón de da miedo, o sea, se los juro en serio Ustedes saben lo peligroso actualmente que alguien se meta conmigo Yo jamás he visto que acribillen tanto a alguien como ustedes acribillan a las personas que me tiran mierda Parce, la cantidad de videos que hicieron de eso de Valengé Todavía con Herrera no lo superan Yo me atrevería a decir que yo soy la persona más viral en TikTok sin tener TikTok Es impresionante la cantidad de clips que me salen a mí míos que yo ni siquiera sé que son míos Es impresionante, huevón Y ahorita con esta verga, mira Ey, espere, vamos a pausar aquí Nada de nuevo tren Nada de nuevo tren, huevón Parce, yo acepto Yo ya perdí mi dignidad Mi dignidad con este video está en el piso, huevón En el barrio no me vuelven a aceptar nunca Pa' que a mí me vuelvan a aceptar al barrio Yo tengo que ir al barrio Atracar cinco viejitas Darle una patada en la yugurada a mi mamá Pa' que ellos vean que yo no tengo sentimientos A ver si otra vez me vuelven y me reclutan Porque yo mi dignidad la tengo en el piso Así que, no, ¿cómo que lo vas a hacer, idiota? Yo ya la perdí, no es necesidad de que ustedes la pierdan también La gonorrea Usted está viendo la cantidad de videos que hay de eso O sea, usted es consciente, huevón Todos tenemos que hacerlo Nadie tiene que hacer esta verga Páseselo, estoy diciendo bien, en serio Nadie tiene que hacer esto, huevón O sea, no tiene sentido alguno Y es que ve Me puedo acompañar a entrenarte, compré Gatorade O gato Bueno, Gator, la misma verga, ¿no? Ya no, yo no entiendo, huevón El video es tan adictivo a lo bien O sea, este video es tan adictivo en serio, huevón Es que yo ya no sé si este video es tan adictivo, huevón Pero es que ¿Qué es esto? Uy, estas hinchas del millonario sí son muy raros, huevón Qué gonorrea Pásenme, qué cantidad de videos O sea, es que yo no puedo Yo creo que yo no acabo hoy Si me pongo a ver cada uno No Vean Es impresionante Marica, es impresionante Ey, sí, huevón Te estás poniendo la papada así A posta, ¿sí o qué? Porque sabes que yo tengo papada Sí, sí Sí Marica, pero qué estupidez Yo sentí la música, huevón Dejé que entrara en mi interior, huevón ¿Saben qué es lo más hijueputa de este clip? Lo más hijueputa de este clip Es que fue de la nada Los que estuvieron en ese stream Eso fue absolutamente de la nada Y justo fue con ese tema O sea, es bien hijueputa Porque es como que ese clip Queda perfecto Es con ese tema Con ninguno más O sea, no sé Como que me encacorré así de la nada Es impresionante, huevón No, no Uy Uy, no, no haga eso No pierdan la idea, muchachos No la pierdan Huevón, ya la perdí yo, bro Parse, ustedes no saben Que se ven recacorros Haciendo esta verga O sea, yo lo digo Porque yo sé que yo me veo recacorro Cuidado cómo cierra los ojos El hijueputa, huevón ¿Quieres que te recoge y comemos algo Mientras damos vueltas en el carro? Yo hago automáticamente No tiene sentido, huevón Como ponen las manos todos, huevón Todos como que Y la como entra en posición Ve, ve, ve No Es el mismo hijueputa Pero con otra camisa O sea, hay toda clase de video De toda clase de etnias edades Desde el más grande huevón A un hijueputa que no ha nacido todavía Esto es un centro, huevón Es que David, salga al tablero Y resuelva este problema Yo en mi mente Tú me das energía Yo con la solturía Sáquela lo Me enamoro ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen como para que vaya apareciendo yo así? Es como si yo fuera un ángel, huevón Es como si yo fuera un ángel Es como que Va apareciendo ahí de la nada Miren, miren, miren ¿Por qué no se me viralizó algo más chimba, huevón? ¿Por qué no se me viralizó un video bien hijueputa? Donde yo me vea bien gánster Para que todas las babies me escriban ¿Por qué todos los hijueputas videos que se me viralizan Siempre tiene que ser un hijueputa video Donde yo quedo como la picha? Padre que es impresionante Bueno, usted está viendo Marce, no quiero revisar mañana Mis notificaciones Ya con hoy es suficiente, huevón Bueno, igual aquí estamos Conociendo talentos Estamos conociendo talentos Es que él creyendo que le estoy prestando atención Ey, güey, qué bueno No, pero no está haciendo bien el tren Tiene que poner las manos Pero vamos a ser sinceros, huevón Cuando yo vea un hijueputa Que lo haga bien En serio Le voy a regalar 200 lucas Neki Porque no he visto a ninguno Que lo haga bien O sea, lo hacen Pero no, o sea No siento que tengan No, no, no No, no, no Esperen, esperen, esperen De los que ya están No vayas a ponerse a hacer estos hijueputas videos Porque no voy a ver más nunca De los que ya están Ahí todo el mundo Más 500 Más 5 mil videos de mañana Pero De los que ya están Ya dije que los que ya están No me pongan a hacer Hijueputa maricada, huevón Hijueputa Ya suficiente tengo Con mi reputación Estoy en la verga En este preciso momento Es que papi necesito la plata Es que mirá ya la cantidad de video No, pero no ¿Qué es eso? Uy, pues esa marica ¿Qué acabo de hacer? Parce ¿Qué cantidad de video? No, parce Yo le he dado like A un montón Y eso que quité likes Porque yo dije Dios mío Esto está muy peligroso ya Esto ya se está pasando Vieron el nuevo Bizarra Apsesio con un Spark GT 2016 Bueno, yo ya no voy a bailar más nunca En stream Ni por el puta Porque ya me da miedo Sí, ahorita vamos a reaccionar A varios semitas Bueno, les voy a explicar Qué amas El espé que ahorita Está viendo porno Malujito Que tenga todavía Una página porno abierta ¡Suscríbete al canal!